hola bisols como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje con la paleta de pajarita bella ya saben voy a estar ocupando un corrector como ya saben también pueden ocupar su base voy a estar difuminando en esta ocasión con una esponja puedes hacerlo con tu brocha o con tus dedos o con lo que gustes bueno vamos a difuminar bien lo que es el corrector que no se nos vaya a formar ningún pliegue vamos a estar ocupando estos dos tonos y lo vamos a utilizar lo que es en la cuenca lo que sí me agrada es que la paleta lleva sombras muy pigmentadas y la verdad que me encanta eso voy a estar ocupando esta sombra luego vamos a volver a agarrar otro poquito más de la otra ahora voy a estar utilizando este color verde que es como un verde verde o medio así como medio azulado lo voy a estar ocupando en la parte de la cuenca pero la parte de afuera lo vamos a juntar un poco con la sombra anterior eso va a dar una fusión que se convierta así como un tono violeta que vamos a tratar de juntar estos dos tonos de esta manera que igualmente realizamos en el otro ahora en esta paleta voy a tomar esta sombra en tono piel y lo vamos a ubicar arriba para esto utilizo una brocha que no contenga mucho color una brocha limpia mejor dicho y luego vamos a ocupar este color y el color negro los dos colores lo vamos a tratar de juntar en la parte externa ahora voy a estar utilizando este corrector que es un poco más claro que también es de huda beauty y lo vamos a aplicar como marcando lo que es el cat crease puedes hacerlo completo o puede hacerlo como que semi algo así y luego vamos a tratar de distribuir bien el producto lo bueno es que estos correctores se difuminan bien y se seca no se forma como un pliegue eso es lo bueno ahora voy a volver a tomar la primera sombra y lo vamos a pasar alrededor con una brocha pequeña de do color como pueden ver esto para que de un mejor acabado ahora voy a aplicar esta sombra rosa pero es una sombra que es satinada ok esta sombra está muy bonita la verdad que me gustó bastante y bueno vamos a aplicarla igualmente en el otro ojo a toquecitos ok como pueden ver la verdad queda asombrosa esta sombra luego apliqué esta otra que es como un rosa más oscuro y lo apliqué en la parte de afuera y la verdad me gustó muchísimo el contraste que hizo ahí no sé yo me quedé obsesionada hasta la voz se me va y ahora voy a tomar un lápiz marrón, este es de la marca Makeup Geek y lo voy a aplicar debajo y también vamos a pasar debajo las pestañas un poquito y bueno también vamos a pasar máscara esta marca es Root Cosmetics si no me equivoco se pronuncia así o no sé, si no, si me corrigen por favor déjenmelo como se pronuncia porque después me rajan, rajan bueno vamos a poner estas pestañas que se llama Night Party esas son de Jaycee y vamos a aplicar las mismas sombras rosas debajo, vamos a hacer como si fuese un ahumado ahora si procedemos a aplicar lo que son las pestañas postizas ok, ya saben que yo no, normalmente ahora como que últimamente no estoy poniendo mucho delineado porque quiero que se vea el acabo de las sombras así que si es que ustedes gustan ponerle delineador pueden ponerlo ahora vamos a hacer el rostro voy a estar ocupando la base de Maybelline la Fit Me que es la 330 vamos a ponerle un poquito más porque esta sombra por si es más oscura y esta otra pues que es un poquito más clara la voy a estar combinando para no perder pues base como ya vieron una es más clara y otra un poquito más oscura lo que hago pues es combinarlo y de esta manera pues tengo más bases luego voy a estar aplicando este primer que es el Martini de Laura Sánchez lo voy a estar aplicando de esta manera pues queda mi piel a la misma vez que estoy maquillada pues también me me hidrata la piel la verdad que me queda muy bonito la verdad que si les recomiendo muchísimo el primer ok luego con la esponjita sacamos lo que es el exceso y luego vamos a pasar lo que es el polvo translúcido para poder sellar ahora vamos a pasar una sombra marrón que es como un toquecito naranja que viene ahí en la misma paleta sino que no les podía mostrar porque como justo tenía mi bebé en los brazos se me hacía difícil así que este color lo vamos a aplicar abajo para poder difuminar luego pasamos con la misma máscara de pestañas que apliqué arriba vamos a pasar abajo para esto si voy a pasar bastante máscara para que los ojos se vean muy bonitos y bueno pasamos ahora con el iluminador voy a estar aplicando el de Huda Beauty con esta brocha de Ducolor ya saben que para esa marca tienen código de descuento cada uno si es que quieren alguna rebajita ahí ok vamos a estar combinando los rubores perdón los iluminadores de esta manera pues obtenemos como que un glow así bien bien exagerado pero la verdad se ve lindo también voy a estar pasando con esta otra brocha de Ducolor para la nariz y vamos a pasar luego el iluminador que viene en la paleta lo voy a estar ubicando en los ojos en la parte de Lagrimal si es que gustas puedes poner otro color pero decidí ponerle pues este mismo de la misma paleta el iluminador pero la verdad me gustó como quedó porque se veía súper lindo luego el iluminador también lo ponemos un poquito en el hueso de la ceja en la parte alta la verdad tú le pones eso y se ve súper lindo los ojos y bueno pues mis dolls eso sería todo como pueden ver es un maquillaje dramático no es un maquillaje como para andar al día a día pero a mí me gustó ustedes saben que a mí me encantan los maquillajes dramáticos aprovecha los colores que tienen las paletas y bueno eso sería todo espero que les haya gustado no te olvides de darle un dedito arriba y suscribirte al canal así que nos vemos mis dolls bye bye chau